Pero la Lilia no es mala Creo que es ese Ahora, este tío se cree que me mata ¿Por qué lo ha usado exhaust y sigue corriendo más que usa involt este tío? Nada, vaya a haber de deteada tú Estoy yendo, eh ¿Qué está haciendo aquí? Hostia Vamos aquí a la Lilia, creo ¿Qué hace? La está troleando el Twitch, ¿qué hace? Uy, este tío la trolea también, eh Lágrima de primera, no, no Me voy a estompear esta puta partida y me la pela, eh O sea, ahora mismo toda la presión para mí Toda la presión para mí y me da igual, me la voy a carrelear igualmente Soy un puto crack Hay que tener autoestima Pues si no, nos vamos jodidos Me voy a pillar un ping, de hecho, es que tenía mucho oro, tío Venga, venga, va Vemos un matchup complicado, eh El tema de Twitch Contra un Edreal va muy bien el Twitch, tío Es muy jodido Pero en principio Me voy a hacer la build de Segador de Esencias Con Manamune Y después quizás Corazón Helado o Nabori Depende cómo vaya el Rengar ese Pero seguramente me vaya a forzar a tener que hacerme algo de armadura Tienen demasiado, demasiado daño, tío Me one shotean muy fácil Por ahora es con calma, eh O sea, nos hemos llevado una doble al principio Pero no le sacamos nada de ventaja en daño Lo único que nos hemos podido comprar ha sido la lágrima O sea, que en cuanto a daño Seguimos bastante jodidos Es verdad que Ellos no tienen exhaust Tampoco tiene fantasmal el Twitch Si no me equivoco Eso sí, el nivel 2 va a ser para ellos Seguramente Eso es lo que hay Intentar guardarme la Q Para darle a ese minion Así nos lo llevamos ya Y cuando tenga la E Medianamente fácil, yo creo Y le doy un par de básicos a ese Twitch El Shaco también está aquí Está bien, eh Con el escudo de la llana vamos bien No deberíamos de tener mucho problema Tengo dos potis encima Las galletas Que me he confundido a las runas Pero bueno No me van a venir ni tan mal El Shaco se va a poner en invisible, eh Hay que estar atentos Está en el segundo bush Y le va a entrar a la llana en invisible En cualquier momento En cuanto el Twitch desaparezca un poco Ese Shaco va a entrar raro loco Como por ejemplo Ahí Otra amigo Hostia, se lo lleva la llana Esto es terrible, eh Le doy a los minions Para que le puedan pegar a él A la cara Está bien A ver, le voy a pushar esto Cuanto antes Que se va a quedar a pelear ese tío La llana no piensa mucho Parece, eh Encima ha sido tragedia Porque yo he usado el flash Y el Twitch no A ver, creo que me puedo quedar No, me voy a ir Es que tengo el coffee No tengo la lagrim O sea, el brillo Eso es una mierda Me voy a quedar en línea No tengo por qué va a quedarme Le podemos generar un poco de presión Al Twitch Y que se tenga que quedar No sé qué está haciendo la llana Necesito ayuda aquí, tío Vale, el rengar está arriba, eh El Chaco va a estar en invisible seguramente En nada Ahí está El Twitch también Le voy a baitear Que está aquí la llana Uf, si me llega a atacar antes Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí O sea, dura muchísimo, ¿no? El invisible del Twitch ¿Qué cojones? Pensaba que ya iba a estar por aquí, tío Vale, nice La Livia encima se fedea No, no, God 2-0 Livia Tenemos un equipo Que a priori yo diría Que íbamos a perder Sin ninguna duda, eh Le quiero entrar Pero necesito Un escudito de la llana No sé por qué No me está poniendo ningún escudo Por Dios Necesito un escudo de la llana Para poder entrar Y pokear a ese Twitch Que no puedo hacer nada Me debería de ir, eh Ya lo sé Pero es que este Twitch Está tan en la mierda Que le quiero joder Los máximos minions posibles, tío Yo 1200 Yo no tengo prisa para el brillo Fijaos lo low que está el Twitch O sea Él se va a tener que Vackear 100% Va a terminar Más jodido que yo O sea, amigo Pusea esto, por favor O sea, amigo Pero es que ahora Viene el Chaco ¿Y qué hago, tío? La llana no piensa mucho, eh Se ha ido a los Kevins Pero... No sé Se podría no haber ido Ahora ya me tengo que vackear Está bien De todas maneras No me voy a hacer el brillo, eh Me voy a hacer el... El Kofield Me gusta más, tío Hacerme el Kofield No os voy a mentir Siento que... Yo siempre sigo de hacerme El H Aguareña Antes que el brillo Cuando iba con la Trinity No sé si me estoy grabando Y vale Estaba flipando Si no he llegado a estar grabando Perdón Me cago en todo Siempre sigo de los que se hacen H Aguareña Antes que el brillo Y ahora como el brillo Vale 1000 de oro Me parece una salvajada Para que solo te dé la hoja encantada Y 10 de reducción de habilidades O sea Me parece una mierda Ahora mismo Por 1000 de oro Yo creo que sale mejor Hasta ni comprarlo Y vas directamente A hacerte el segador Sin necesidad de Pillarte antes el brillo Me refiero El problema Es que el H Aguareña Es mucho mejor que el Kofield A la hora de hacerte la Trinity Es mucho mejor Sea velocidad de ataque Puedes generar más presión Puedes pelear más seguido A puro básico En vez de solo habilidades Pero bueno Es lo que hay Esta si las hizo Ni así va a seguir Seguramente O sea que Vale El Shaco puede estar en línea Vale no Puedo ir Simplemente a molestar Un poquito No podemos sacar mucho más Está viniendo el Twisted Fate También Perdón El Shaco se muere Vale Me he fedido aquí Este tío no puede No 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 amigo Tenéis que venir aquí Le usa Bexagust Le reviento Ah nice Ha tenido que usar Nice 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 Está muy bien Ha tenido que usar Flash Por Exhaust Está bien A un y todo Yo creo que le matábamos Aunque Quizás si llegan a venir a por él No hubiera O sea Hubiera usado Flash Y se hubiera ido igualmente Pero bueno Ahora está muy en la mierda Esto no se lo va a poder farmear Te lo digo yo Le doy eso Y le jodo Uff Qué bien lo juego Con el rango de la torre El Twitch ya se puede ir Chaval El Twitch no doy ya Ni Dios mío Uepa Tengo ulti en nada Voy a intentar buscar El nivel 6 Con un poco de riesgo De que pueda venir el Rengar Y voy a mantener la pasiva También Creo que está bien Hecho esto Vale Pensaba que estaba viniendo El Clef Porque ha usado la ulti Y este Twitch va muy borracho Con lo evidente que era Muy evidente Que Que iba a usar la ulti O sea Me ha visto subir al nivel 6 No sé qué hace este tío Bueno La Lilia está en su red Voy a pusear un poco Para que tengan esa presión Quería buscar A ver si le cancelaba el vaqueo Esta placa Me lo podría haber dejado Allá Las cosas como son Pero bueno Tenemos que ayudarle Es que no nos podemos vaquear Estando la Lilia ahí tío Es una grideada increíble Pírate por favor No te mueras Bien No le pillan Está muy bien eso Sé que me debería quedar Pero es que tengo Segador de esencias Tío Voy demasiado huge Me tengo que vaquear igualmente Me da igual perder unos pocos niños Sale muy rentable Fijaos esto tío El Segador de esencias Minuto 8 ¿Sabes? Este tío no tiene nada que hacer Y encima no docea ni una habilidad No sé qué está haciendo Tío El puto Twitch Es súper evidente Que he subido al 6 Me he escondido un bush En un arbusto Perdón Para usar la ulti Y te quedas en el medio ¿Sabes? Por lo menos quédate en un lateral Que yo voy a usar la ulti al medio Casi 100% No sé Me parece raro Es... Es... No sé Es de primero De real ¿Sabes eso? He usado cajita El Shaco Creo que el Rengar Puede estar en el bush aún Efectivamente Iba a decir Lo que me do con el Segador de esencias En plan Ningún sentido Voy a usar aquí el pink Por si acaso No le estaba fallando A la tecla De one shotear En cuanto me he puesto ahí Para usarle la ulti Sabía que me lo iba a one shotear Porque no me estaba viendo Por el campo de visión El Twitch tiene que estar por aquí Vale, nice Ha hecho bien la Yann Atacando al Shaco Así la copiase Iba a por ella Y no a por mí Que me iba a meter en un problema Creo que podemos pelear igualmente Siendo sinceros Siendo sinceros Creo que sí que podemos Si le llega a dar a él Con el Tornado Era Era prácticamente kill O sea Habéis visto lo que le one shoteaba al Rengar ¿Verdad? De su propia medicina Le he dado Vale Vamos a recordar que el Shaco Se puede poner el Invisible Y el Twitch también Se acaba de poner el Shaco Cuidado No, nos tenemos que vaquear Yo no me quiero vaquear Me gustaría quedarme Tío Voy a hacer una cosa Voy a pasar de las botas Y voy directamente a por el Cofill Porque el daño que voy a tener es brutal Es verdad que las botas me vendría bien Sobre todo para llegar a línea Pero bueno Es por el por el Cytator Tío No estoy ni en directo O sea Estoy grabando solamente Pero me ha seguido en Twitch El pobre Cueva máquina Vale Tengo ulti ya en nada Hoy 6-0 Y un Shaco O sea Una Ashe top Va 0-0-8 Tío Y se la pela O sea Vaya puta estompeada De la Ashe también Esto pocas veces pasa en Ranked Y es que todo el equipo va jodidamente bien Y yo te lo juro Hubiera dodgeado esta partida Si me llegan a Si Me llegan a no quitar puntos Y Me dicen que voy a poder seguir jugando Sin Sin necesidad de esperar 5 minutos Lo dodgeaba Mirad este equipo Tenemos un equipo de mierda Y ellos tienen un Rengar Un Kled Y un Twitch Sabes Que si se llega a fedear uno de ellos Uno de ellos va un poquito fuerte Estamos fuerísima Nos one shotean a todos Menos a la Lilia Que es la que más cosas podría hacer En cuanto Oh que buena ulti amigo Este tío está muerto Voy a usar la E aquí para poder Se ha ido por allí abajo Hola Y se ha ido ya ¿no? Este no es Esta es la copia ¿Por dónde se ha ido el Shack? El Twitch No O sea Se ha tenido que ir justo por el Bush ¿verdad? Porque yo he usado la E Efectivamente Se ha ido por el Bush Vale vale Yo he usado la E justo Para que no se pudiera escapar tío Se la ha marcado eh Cabrón Esa gente es porque usa mucho Twitch tío Porque yo ahí me hubiera suicidado Sinceramente Me hubiera metido bajo torre Me suicido y punto Vale Está el Rengar también El Twitch puede estar el invisible Le baiteo eh Como lo sabía En cuanto he visto el tornado El Shack de la llana He dicho Este tío está muerto Le voy a baillar Y se va a comer el tornado de la llana El tío Está claro El tío se ha entrado un poco a lo loco Este tío está muy tiltado eh O bueno En general Su equipo está muy tiltado Estoy aprendiendo también A farmear mejor Joder Justo me pierdo ese minion Estoy siendo como más sensato De todo el oro Que dan los minions tío Porque antes Perdía muchos Hostia Hostia Tú vaya troleada Acabo de llegar eh O sea Me he pegado tal susto Que la he troleado Increíble Me he comido El puto muro Igual en vez de centrarme Tanto en los minions Me tendría que centrar un poco En la puta partida ¿Verdad? El puto Me he troleado La Ashe tío La Ashe y la Livia Se están humillando al Rengar Que cojones También te digo El Twitch me da mucho asco O sea Es decir Que si se me da especialmente Mal jugar contra un campeón Es el Twitch O sea Siempre me revientan tío Es increíble Las Los personajes que se ponen invisible Me dan mucho asco La llana puede ser Que le vayan a hacer lo mismo No debería De todas maneras Pero puede ser Creo que han usado todo Para mi de todas maneras Menos el flash Bueno si El flash de Twitch también Twitch se ha flasheado 100% Yo ahora mismo La llana se va a baquear Seguramente O quizás no Pero es que no tengo No tengo flash Aunque diría que el Shaco tampoco O sea que No debería haber Un gran problema Al Shaco Más o menos Le vemos Tenemos copa Kevin Me he cargado la caja Menos mal El rengarren invisible Oye tío He muerto dos veces seguidas Loco Que puto asco Os lo he dicho Es el puto invisible Es el puto invisible Lo que me jode Tío Estaba esperando Bueno la línea se la marca No tiene ulti Uff Cuidado No no Cuidado que se nos lía Como el Twitch se lleve Esa puta triple Ya tú Se nos va a liar No se nos va a liar Vale ya está Me pongo full focus Este tío no nos va a ganar La partida No se me va a mentir Es que si no el vídeo Queda muy corto Y no puede ser Los vídeos tienen que durar mucho Joder Si no No me dan dinero No me dan dinero Igualmente Me dan una mierda de dinero Venga va Que puedo hacer contra el Twitch Tengo que jugar muy Muy safe La llana se debería de ir Seguramente Ah Una ulti de la Ashe Pero tampoco podría haber Hecho nada sinceramente Aunque le hubiera dado Le podría haber ultiado yo Y sacado en línea Pero no le podría haber matado En ningún caso Vale Esto me lo llevo bien No estamos farmando mal La llana se va a morir otra vez La one shoteada Cuidado Este Twitch va a ser un problema Va 4-2 O sea Por favor Vamos a centrarnos ya El Twisted Fate Debería de ir a D No no tiene sentido Lo del Twisted Fate a D Antes del 7 de febrero Tenéis que Tenéis que jugar Twisted Fate a D Pues lo van a nerfear Casi 100% Al igual que Dreal A Dreal le va a caer Un nerfeo también Durito Creo que tengo Manamune Nada Creo que son 1400 Es lo que me falta No 1050 Pues me voy ya Me voy ya Y probablemente Vaya a medio A defender el Neraldo Y demás Tengo el Red ahí también Aunque no creo que llegue Verdad Sería muy raro Llegar a ese Red Me podría pillar un Pink Pero vamos a ser honestos No me lo he pillado en mi vida No me voy a pillar ese Aunque Antes me he comprado un Pink Y me ha dado una kill En el Rengar O sea que cuidado A ver si llego a por el Red Llego Que grande cabrón Tengo ulti aquí Poca broma Nada se la pela Este equipo se la pela Todo Tengo ulti Casi Joder dale A la puta piña Joder Y el Neraldo pegándome encima Me está marcando el Kled Pero al día No es mala Creo que es ese Si Ahora este tío Se cree que me mata ¿Por qué lo ha usado exhaust Y sigue corriendo más Que usa involt Este tío Nada vaya Deleteada A ese tío Se le ha olvidado Que voy pedeado He muerto dos veces Y se le ha olvidado Que voy como un demonio Vale Me voy a pillar el blue Y me voy a toda hostia Que está el Twitch también O bueno Ven 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 Estamos cazada No tiene Oracle Cuidado Puede que esté aquí Todo el equipo Igual tenían eso guardeado Y nos vamos Reventados Te digo Era cazada al Twitch Y el Twitch estaba abajo O sea que Perfecto Vale No me va a vaquear No tengo tampoco tanto oro Voy a defender medio Todo lo que pueda Y nos vamos al Drake Casi tengo la troleada de mi vida O sea Me llegaba a ganar este Twitch Y vamos Me tilteo mucho Lo peor es que ha sido culpa mía A todos ¿Sabes? Vale Al Rengar El Rengar no es un problema Aunque Yo creo que aún y todo No me vendría del todo mal Hacerme Por favor Lilia Déjate el blue Y dale al Drake Por favor Por favor Lilia Déjate el puto blue Pero amigo Si ya tienes un puto blue Ya tenemos toda la ventaja Aquí en el pit del Drake Y se pone a hacerse El puto blue El tío Que se lo pille la Yana Que es la que Iba a ser la smiteado Con todo su chichi Voy a entrar Tiene que ser el de Hostia Voy a liada tú Oh Se la ha marcado Tengo la Q ahora en nada O sea La E Perdón No me mata ¿No? Me mata tú La Yana Y se usa Se ha usado escudo a ella misma En vez de a mí Y tú Vaya rata No se la marca el Twitch Toma se la marca Flash He ido Un poquito de skill champ ¿No? El Twisted Fate W flash Y se la pela tú Ese es un problema O sea Me va a forzar el corazón helado O el Twitch Más que nada Que se haya llevado una triple abajo Ha sido una troleada mía Increíble Por estar despistado Lo que pasa es que Cuando Cuando estoy grabando un vídeo Tío Me despisto enseguida Mirad Ese puto daño No es normal Un Twisted Fate Un cambio en que siempre Se ha jugado a P Bueno A ver La mayoría las veces Porque ha estado roto En AD En otros momentos Siempre le hacen algún cambio Una tontería en la E Que hace que esté rotísimo Hostia Cargaba el incorrecto A ver La vida es dura ¿No? Quiero decir He intentado ayudar No ha sido por matarte Realmente digo El baqueo del Twisted Fate Ha sido horrible Debería haberlo previsto El puto Shaco Le estaba yendo Y lo ha visto encima Vale No puedo avanzar de aquí No sé dónde está Twitch No sé dónde está Shaco Sé que estaba por aquí Y me podría venir Me cargo la cajita Tengo que jugar los save ¿Eh? Me ha aparecido ver Alguien aquí ¿No? Sí Vale, vale Siento pero No puedo hacerme una mierda Oh Me he confundido ¿Por qué no ha salido De la puta Q? Da igual Está aquí Casi Está aquí Ah, tío Tiene que estar por aquí El puto Twitch No se lo va a jugar Quería hacer Q Flash Hacia atrás Aunque bueno Quizás no lo hubiera matado ¿No? Yo creo que sí Ha sido muy bad He jugado mal eso He usado la ulti Bastante me Tenía la cámara fijada Encima Me tengo que encontrar Alguna tecla Para desfijar la cámara Tío Porque con la Y Es que en las fights No puedo desfijarla Es imposible ¿Se van a hacer El puto Nashor Estos locos ¿O qué? Están viendo Están viendo Donde están todos Pero me parece Un poquito greedy Aún y todo Siendo honestos Yo no voy a entrar ahí Lo siento Está el Flet Van a venir todos Aquí es donde Throwbamos el game Me aviso ¿Qué tal? Nos lo llevamos Qué bot Esa ulti Para el Rengar Obviamente El Rengar Se ha ido A un hit La verdad Es que mi ulti Al Rengar Ha sido bot Ha sido una ulti Que he fallado Pero lo he dado A posta ¿Sabes? No sé si me entendéis No, no La verdad Soy un puto malo Ya lo sé Me ha fallado demasiado Tío Fallo demasiado Tengo el corazón Helado en nada Pero no quiero vender Tampoco Voy a quedar aquí Voy a farmear Una oleadita Y listo Tienen bounty Tío Se nos va a complicar Esta partida Por el Twitch Es que el Twitch Carrilea Cada puto game Carrilea Lo que le da La puta gana Ese campeón Es increíble Y de farmeo Me estoy quedando atrás Ya Tengo que empezar A farmear mejor He mejorado mucho El tema de farmeo Pero Después del siguiente parche Que va a joder Tanto a Ezreal Tengo que mejorar aún más Porque si no Voy a hacer una mierda Es peligroso el Twitch No sé dónde está aún Tengo que poner pinks Me voy a vaquear Me pillo corazón helado Y me pillo un pink Incluso un shojin No me vendría mal Siendo honestos Un shojin No me vendría mal Vale Tengo un pink El Twitch está por aquí Lo sabemos Muy buena planta Voy a poner el pink Seguramente Aquí Yo creo Es muy Muy agresivo Ese pink Pero No creo que esté mal del todo El Twitch se va a poner por ahí Más que nada Para saber por dónde Nos puede venir ¿Sabes? Vale Ulti de la Ashe Cuidado ¿Qué hace tú? Uf Casi le doy Nada No jodas ¿Eh? Pensaba que no se moría Tú El Twitch Hay que decir Que la Ashe Se está cargando El puto game De que la Ashe Lo está jugando muy bien Y la Lilia Está muy atenta A las ultis de la Ashe No sé Me da la sensación De que la línea La hemos estompeado Hasta que de repente La he troleado mucho En Dándole un par de kills A Puede entrar, ¿no? Oh Close Quiere entrar La Lilia Tú Está muy loca Cómo me gustan Las Lilias En mi equipo En el otro equipo Están rotísimos Mi equipo también Es decir Todas las Lilias Lo juegan Más o menos Muy bien Parejo Vaya Vamos al Drake La plantita Era para el otro lado Para ver al Twitch Pero bueno Se ha visto Nice Ya está La Lilia Haciéndose Los picuchillos Tío Qué puta manía No, dale al revés Amigo Ah, no, no Que el Twitch Está en base Así que Le tengo mucho miedo Al Twitch Tío De verdad Me da mucho pánico Ese campeón Vale Voy a defender un poco La torre de bot No hay ningún objetivo No deberíamos de pelear Ahí está Twisted Fate muriéndose Oh Uh ¿Cómo? El Twisted Fate Qué sentido tiene ese campeón Ninguno, ¿verdad? Me va a hacer el Shoying Para aguantar un poquito más Hay que decir que Perdón El Shoying No es el mejor ítem Ahora mismo Con Ezreal Es decir La Navoria Está mucho mejor Pero para tener Un extra de daño Y tal Te viene muy bien Un extra de daño No, perdón Un extra de vida Te viene de locos No sé por qué Le quieren cazar a este tío Me va a entrar seguramente Pero bueno Se ha calentado La Ashe Tres pueblos No tiene ulti encima Nos van a tirar medio Por la tontería De estar aquí Yo hubiera defendido top Sin ningún problema No creo que tendríamos Que haber rido Un ulti La primera ulti Que nos falló En toda la partida Y estaba a puntito De fallarla Siendo honestos Holy shit Venga va tío Me tengo que hacer Una buena play Para el arranque de vídeo Macho Y no es imposible Eh Te ha dado Hostia Uf Complicado Sí Me gusta Nada No tiene ningún sentido Lo del Twisted Fate Me siento hasta mal Borre ese pobre El Twitch que se la está jugando Con toda la vida Y es una W Twisted Fate Y ya está muerto Hay que decir Que yo meto mucho también No le he metido una mierda Pero bueno Oh Está el Chaco Invisible ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué cojones No le ha dado al Rengar? Vale Lo fallo todo Y encima adentro Creo que está el Chaco ¿Verdad? Y aquí en Mal He empezado muy bien La partida Pero Luego como Como que me he cagado Un poco encima ¿Verdad? Y sin él un poco Siendo honestos Holy shit Bueno Pero la línea No la hemos estompeado La línea ha sido Una auténtica Repentada Me iba a decir una palabra Que no podía Let's go GG's